Manolito Ay, ya, 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 ya Ay, apregonao, tú me tienes miedo Oh, mamá, ladrón, tú me tienes miedo Oh, mamá, ladrón Mientras más cansado Contra más cansadulecia Mi cuerpo más te guié Pero yo, tú me tienes Me aprecio a un poco Oh, mamá, ladrón Gracias, gracias, dale Vamos, mamá, ladrón Vamos, mamá, ladrón Vamos, mamá, ladrón Oh, mamá, ladrón Que se logró a ti el mundo ¡Gracias! Yo vi a ver ti a mi corazón Yo vi a ver ti a mi corazón Yo vi a ver ti a mi corazón Como tú sabes Yo vi a mi corazón Yo vi a ver ti a mi corazón Yo vi 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 a mi corazón